El ratón vaquero En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hable en chino yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir No te lo sé, no te vá... Hay que estar bien, no te j parolees Apoño y cu distancia Oye, objectivamente te dejo Y aunque tú llegas a la de tiempo Y será la de tiempo Quizás wrestling sí, ya se ve que te va a limpiar Y las tarinas